¡Suscríbete al canal! Ah, no son zombies, son muertos. ¿Dónde está el Michael? Michael Jackson. Y acompañamos con unas palmas, por favor, para todos los presentes. ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Esto! ¡Que se sienta la alegría de la ontología! Celebramos el carisma, la energía y todas las aptitudes que tienen nuestros estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!